Yo invito a escuchar el discurso por cadena nacional de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura militar, el primero, ¿no? Cuando Videla era el dictador, el 2 de abril de 1976. Y vos ves que los lineamientos principales son los mismos que los de Menemes. Y los mismos que los de Macri. Por eso yo te digo es continuidad. Es el proyecto político, económico y social del poder económico en Argentina. El eterno retorno. En este segundo capítulo, El Mundo M y las Cuatro Ambrososierras, vemos a un sinfín de malignas figuras que trabajan en conjunto para la democracia sobre los religiosos. Y esta es la segunda parte. Muchas gracias. Hay cuatro décadas de democracia. Hay cuatro M que defienden la falsa libertad de la M de Martínez de Hoz a la M de Javier Milei en la era del caos, en la era de la M. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas así se preparan para invadir. Llega el caos, se dijo ayer y hoy, llega el caos y llegación. Es simplemente el eterno retorno, se dijo ayer y se dice hoy, se repite lo mismo que ayer y llega el caos. Es el círculo de la historia, de nuestra historia. Este eterno retorno lo vemos en Martínez de Hoz, en Menem, en Macri, en Milei, otros liberales que citan la historia. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas así se preparan para invadir, para repetir, llegando al caos. Llega la etapa del caos, nos dice Parravicini, y volvemos a esta psicografía, nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas así se preparan para invadir. Yo diría, para repetirse, llega el caos, se dijo ayer y se dice hoy, el atrás de las cosas nadie observa, ¿por qué no la ven? Vemos la víbora luego de las cuatro M, vemos la víbora en el dibujo que aparece el cinco M, aparece el cinco, y dice, la víbora será muerta. Hay cuatro M, que defienden la falsa libertad, de la M de Martínez de Hoz, a la M de Javier Milei, en la era del caos, en la era de la M. En el medio hay dos M más en la era del caos, en la era de la M, Menem y Macri. Entonces, ¿cómo queda el cuadro? Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei. Las cuatro M se identifican con ser gobiernos liberales, con ser gobiernos de la M, de mentira, y liberales. En todo sentido, hasta con las consignas y frases como, la era del cambio, la nueva era, empieza una era de libertad, empieza un nuevo país, donde prevalecen las mismas consignas también, achicar el Estado, endeudarse, para la timba de suministros económicos, la privatización, la deshumanización, en la era del caos, en la era de la M. Y veamos la historia argentina, veamos cómo se repite todo el eterno retorno. General Uriburo, Revolución Libertadora, pone a hombres de buena voluntad y de honradez patriótica, pero el año es 1930, y dice Revolución Libertadora, cuando la Revolución Libertadora fue en el 1955, como dice acá. Eterno retorno. General Uriburo, Revolución Libertadora, pero el año es 1930, y dice Revolución Libertadora, cuando la Revolución Libertadora fue en el 1955, como dice acá. Eterno retorno. Hermano, abre los ojos, ya la bestia trepa a los ámbitos de la tierra, no la ven. Mirad, observad, llega la era del dolor en América del Sur, no la ven. Iremos el 5, el mal llegará sobre el hombre ciego, no la ven. Marata, al caminante se acerca, habrá de hermanas en la causa de la luz. Marata, iremos el 5, el mal llegará sobre el hombre ciego, no la ven. De manera que lo que importa no es lo que se ve en las vidrieras de la calle Florida. Lo que importa es lo que no se ve, lo que está en las fábricas y en los grandes centros productivos del país. No la ven. Increíble como la gente ha producido un cambio, no solo con el voto, sino que ha votado a un candidato que le proponía ya el ajuste. Bueno, lo de la motosierra lo vimos todo. Lo que importa es lo que no se ve. No la vimos venir. Viste que ahora está de moda, están diciendo en redes, no la ven, no la ven. Sí, lo dijo él. Lo que pusieron, no la ven. Bueno, yo me incluyo, no la vimos. Lo que importa es lo que no se ve. De manera que lo que importa no es lo que... No la vimos. Gran parte del periodismo tradicional, lo digo por mí, a usted los corro, no vimos esto. De manera que lo que importa no es lo que se ve en las vidrieras de la calle Florida. Lo que importa es lo que no se ve. Pero tengo más de 15 millones de personas que me apoyan. Entonces, yo cuando veo los analistas, te das cuenta, dice, claro, desde el círculo rojo, claro. Porque, por ejemplo, un periodista que haga un análisis crítico, él sí, lo entiendo. ¿Por qué? Porque no la ve, porque no la puede ver. ¿Sabes por qué? Porque tiene que aceptar que es un gil que le pifió. De manera que lo que importa no es lo que se ve en las vidrieras de la calle Florida. Lo que importa es lo que no se ve. Ellos tienen un plan. Por eso dicen, no la ven. No la ven, ¿qué quiere decir? No ven la destrucción del Estado. No ven que vamos por la destrucción de los estados provinciales. No ven que vamos por la destrucción de los gobiernos municipales. No ven que vamos para una sociedad de libre intercambio entre pobres y ricos. No ven que vamos por la extinción de las clases medias profesionales. Esto es lo que no ven porque es un modelo. Y él es, a ver, lo segundo que él es, es un obsesionado de este modelo. El enfermo del mal mayor en la esfera terrenal, el mal terminará en el quinto de los cuales cuatro han cruzado ya. El quinto será el más espantoso, pero luego dice que, pasando la prueba, habrá revelaciones y un quinto poder revelará la forma más pura donde bajo el brillo del bien estaremos. Vemos a cuatro personas, tres que están esperando del cielo una señal, diría yo, y la cuarta está acostada con la cabeza en una almohada con la bandera argentina que se transforma en cuatro M. Hay tres personas orando, implorando y con el evangelio esperando la señal, mientras la cuarta está dormida y naciendo la quinta M, que se verá, creo yo, si no llego hoy en el próximo capítulo. Y la víbora será muerta y el bien triunfante reinará cinco. Y la víbora será muerta y el bien triunfante reinará cinco. No quiero el eterno retorno. ¿Cuál es el eterno retorno? Vienen estas políticas, después la fuerza bruta de los militares, después se utilizaron el disciplinamiento fenomenal, que fue la hiperinflación. No se puede entender la década del 90 si vos no partís de la hiperinflación. Vos no podés entender la convertibilidad si no partís de la hiperinflación. Entonces ahí es donde actuó como disciplinamiento. Y después con Macri, que tuvo un periodo más breve, porque el nivel de inoperancia y falta de criterio. Mi ley, para llegar a vos, mi ley, bueno, es esa continuidad. Vos agarrás y decís, el pacto de mayo es impactante. Porque esa convocatoria al pacto de mayo es lo mismo, es lo mismo que está planteando la dictadura militar. Y eso, ¿qué implica? Digamos, es fácil, digamos, liberación de las tarifas, liberación de precios. ¿Por qué el poder económico, vos agarrás, si están apoyando a mi ley? El eterno retorno. Tenés una leve obsesión por compararnos con gobiernos militares. Y la verdad es que somos liberales. Lo que no quita que haya números que puedan tener alguna semejanza, lo que no nos hace una dictadura. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. Nosotros, de hecho, decíamos que íbamos camino a un 15.000% de inflación, con el ritmo al que venía acelerando. Dio 54%, eso da 17.000 anual. En primer lugar, por el muy alto nivel que había alcanzado. Desde aquel 920% anual que encontramos al comienzo de nuestra gestión para los 12 meses anteriores, y que en realidad era mucho mayor, rayando en la hiperinflación. Si consideramos que simplemente el mes de marzo de 1976, el índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%. Y es más, si ustedes se fijan, los precios mayoristas dio 54%, eso da 17.000 anual. Lo cual, anualizado, implica un nivel de 17.000 anual. Y es más, si ustedes se fijan, los precios mayoristas, que siempre suelen estar adelantados respecto a lo que son los minoristas, dio 54%, eso da 17.000 anual. El índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%, lo cual, anualizado, implica un nivel de 17.000 anual. Dio 54%, eso da 17.000 anual. Es decir, que en un momento de nuestra vida, en un mes de la vida de los argentinos, se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que, anualizado, es equivalente al 17.000%. Un modelo gradualista. Este es un modelo gradualista. De Macri. Claro, y está copiado de lo que fue el plan de Martínez Dios. O sea, pero aparte vos escuchás los discursos de Martínez Dios, y son exactamente iguales que... Así le da un ministro de Economía de la dictadura. Exactamente. Fue así lo que decís. Bueno, el verso de que hay que sacrificarse. ¿Por qué nos tenemos que sacrificar los ciudadanos? Nunca lo vamos a saber. ¿En función de qué? Y nunca se sacrifica el poder real. Los dueños de la Argentina. Los que tienen toda la torta y no la reparten. ¿Por qué somos nosotros, el pueblo argentino, el que se tiene que sacrificar? Porque es usted jubilado, usted pensionada, los laburantes, los de las profesiones liberales, los monotributistas, los enfermeros, los docentes, los albañiles. Todos esos a sacrificarse. ¿Para qué? Y el dato es esto. Si nos sacrificamos tanto tiempo y no pasa nada, es porque el sacrificio nuestro no cambia la cosa. Lo que va a cambiar la cosa es el sacrificio o el poder del pueblo para atacar el poder real. Las corporaciones, los que hacen lo que quieren, los que hoy con esta crisis que hay, siguen ganando millones y millones de dólares y no le importa absolutamente nada el país. No le importa absolutamente nada a usted, amiga, amigo. Le da lo mismo. Son un Excel, como se dice, ¿no? Macroeconomía, decía Tato. La verdad, que a los que caminan por la calle, la macroeconomía no le interesa. Le interesa comprar un agua mineral, un pancho en la esquina. Un 90% en cuatro meses. 90% en cuatro meses. ¿Y hasta cuándo nos vamos a sacrificar? ¿Cuánta gente perdió usted en nombre del sacrificio? Bueno, en medio de una dictadura militar. ¿Cuánta gente murió ahí? ¿Cuántos trabajadores peronistas, de izquierda, socialistas? ¿Cuántos delegados de fábrica? ¿Cuántos? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuánta gente que estaba en una libreta que no tenía nada que ver? ¿Cuánta gente que seguramente había hecho el sacrificio? Como lo hicieron antes, ¿no? Y cuando se proscribió el peronismo, hubo gente que hizo el sacrificio mucho tiempo. Tanto es así que no podía votar el que quería. Mire qué sacrificio hizo. Sin embargo, estamos como estamos. Entonces digo esto de repetir siempre el pasado, ¿no? El eterno retorno. ¿Alguien habló de eso alguna vez? Sin embargo, estamos como estamos. Entonces digo esto de repetir siempre el pasado, ¿no? El eterno retorno. Sin embargo, estamos como estamos. El hombre de anarquía, el hombre de anarquía, el hombre de anarquía, el hombre Dios, Dios con minúscula. Segunda tesalonicense 2.7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. ¿Qué significa segunda de tesalonicenses capítulo 2, versículo 7? Las personas se describen que somos sus súbditos voluntarios. Su pecado es este. Ellos no aman la verdad y por lo tanto no lo creían y que estaban satisfechos con falsas nociones. Entonces Dios les deja a sí mismos. Entonces el pecado seguirá con su puesto y los juicios espirituales aquí y castigos eternos en adelante. Gracias. Gracias.